Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que uno de los requisitos para la obtención de pasaporte es el certificado tributario. Uno de los requisitos para la obtención o para la solicitud del pasaporte es el certificado tributario, ya sea para contribuyente o no contribuyente, la fotocopia de cédula de identidad y el costo es de 206.600 guaraníes. ¿Por qué sería el certificado tributario uno de los requisitos? Hay una ley en donde autoriza al Departamento de Identificaciones a expedir el pasaporte solamente a aquellos ciudadanos que están al día con su tributo. Entonces, esa es la razón por la cual se solicita el certificado de contribuyente o no contribuyente para la expedición de pasaporte en el Departamento de Identificaciones. Y los pasos a seguir para la solicitud de pasaporte son los siguientes. Tienen que traer el certificado de contribuyente o no contribuyente, la fotocopia de cédula de identidad paraguaya y el costo de 206.600 guaraníes. Los certificados de cumplimiento tributario se pueden obtener de forma gratuita desde el sistema Marangatú.